Muy buenos días, estimados hermanos. Dios les bendiga. Ya es lunes 26 de julio del año 2023 y aquí estamos nuevamente iniciando esta nueva semana con la bendición y la dirección del Señor, rogando para que les vaya bien en cada una de sus diferentes actividades, orando también por nuestros amigos y hermanos que están delicados de salud y también por quienes ahora están viviendo un duelo. Continuamos con la bendición de Dios, meditando también en las escrituras y en esta ocasión quiero compartir la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 10. La palabra dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada persona necesita una buena imagen de sí misma, no una que esté basada en un falso orgullo, sino que una fundada en entender quiénes somos en Jesucristo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el contexto de nuestras meditaciones en relación con el corazón de un padre, debemos considerar esta mañana que nada edifica más la imagen de Cristo en un niño que mostrar amor en acción, la aprobación, el ánimo, la oración, los halagos, eso forma parte precisamente de la construcción de la imagen de Dios en un niño. Cuando un niño no está haciendo las cosas todo lo bien que usted quisiera, debemos buscar ese detalle que pueda elogiar honestamente y realizar sugerencias, no críticas, para que mejore. Esto es amor en acción. En ocasiones se nos olvida que nuestros hijos tienen sentimientos, igual que nosotros. Desanimarles porque no han alcanzado nuestro nivel de madurez es muy desconsiderado e incluso es muy imprudente. Debemos entonces conocer su nivel de competencia e intentar comprender la raíz de sus errores. Incluso cuando lo hacen mal deliberadamente, podemos edificarles en vez de desanimarles, hablando de sus razones y motivos y corregirles pero de una manera amorosa. Y por supuesto, siempre deberíamos recordar que cada persona es mucho más importante que sus acciones que se pueden corregir. Conocemos a personas que carecen de esta imagen y casi en todos los casos llegamos a descubrir que nunca tuvieron el apoyo, el acompañamiento y la aprobación de sus padres. De manera que aunque se esforzaban todo lo que podían, nunca era suficiente. Así que crecieron pensando, ¿para qué intentarlo? Si no valoran la iniciativa, la creatividad y siempre se les desanimaba. Entonces espera que él te desanime cuando crezca. Sin embargo, si le amas, lo edificas, recuérdale siempre quién es tu hijo en Jesucristo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios los bendiga a consolidarnos, creciendo en el Señor. Tengan una buena semana. Soy el presbítero David Cruz Gutiérrez, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana, el buen pastor de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Dios les bendiga.